Señores, le lleven críticas a J Balvin por celebrar su fiesta de cumpleaños, pues ya como saben estamos en época de COVID-19, debemos estar alejaditos, en cuarentena, cada quien en su casita, pero como les parece que J Balvin hizo una reunión en la que él mismo subió las historias de este evento a su cuenta de Instagram, yo las estuve viendo por ahí, pero lo que muchos critican es que había muchísimas personas, aunque tenían sus diferentes elementos de protección, se alcanzaban a ver algunas personas que no tenían bien puestos estos elementos. Recordemos que J Balvin también fue polémica en esta época de COVID-19 porque en su cuenta de Twitter estaban promocionando unos tapabocas alusivos a su álbum Colores, ahora es por este tema también, su fiesta fue temática, fue alusiva a su álbum, todo estaba lleno de colores, de florecitas, de arcoiris, así como es el estilo de este álbum. Lo cierto es que muchos no dejaron de comentar esto en redes sociales y lo volvieron tendencia nuevamente, ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió hacer esta fiesta o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteB. Besos.